Pídense su pichita, háganse algo rico de snack, una cervecita, échense sus botanitas con nuestros amigos de Dornos o algo así rico y pónganse a ver la entrevista que está bien buena. Les va a gustar bastante. Gracias a Gaby Spani y eso lo tenemos más adelante. Oigan, pues, ¿qué creen? Ya lo arrestaron. Arrestan a Pablo Montero y circula una fotografía en donde sale el guapo Pablo Montero de una manera muy desalineada con las autoridades. Ahí lo vemos a Pablo Montero capturado, capturado y todos dijimos, bueno, ¿qué onda? Sí fue verdad lo de las denuncias a estas niñas, uno que había pagado para arreglar el problema, pero entonces dicen, ¿y yo de oficio? ¿Cuál es el problema? No, chicos, es un caso totalmente diferente a lo que pasó en Tapachula, a lo que pasó allá en Chiapas con esta niña que se llama Quimena N, que no es una niña, pero con esta mujer Quimena N que dice que Pablo Montero le hizo cosas indebidas. Es un caso totalmente diferente. Pablo Montero, en verdad, ya no sabe salir de una para meterse a otra. Pues esta foto fue tomada también ahorita en enero. Haz de cuenta que lo de Tapachula fue el 7 de enero, días después, como el 12, Pablo Montero ya ven que está viviendo allá en Playa Aventura, allá en Quintana Roo. Entonces, ¿qué pasó? Que se fue de un bar, que se fue de fiesta y que se puso bien en pedocles y que empezó a hacer unos desfiguros ahí en un restaurante, que se puso muy agresivo, que empezó a aventar cosas, que incluso hizo un desorden dentro de este... Ahora sí que, ¿cómo se le puede decir? Fracturó la armonía en un lugar público. Entonces, pues Pablo Montero, pasado de copas y no sé si de algo más, lo llevan a la... lo llevan a la delegación y fue detenido un tiempo. Tengo entendido que Pablo Montero pagó, que aquí también ya saben, pagó su buena lana para que esto no saliera públicamente, para que lo dejaran salir. Y bueno, ayer el equipo de información del Chismorreo tuvo contacto con el restaurante y efectivamente todo esto sucedió. Pablo Montero se portó de una manera muy agresiva y fue detenido. Hoy lo estamos viendo de una manera muy desalineada. Repito, no fue por lo del caso de Tapachula, esto fue por otra cosa que hizo en Playa Aventura, en Quintana Roo, donde tuvo esta situación. Entonces, sí está muy cañón. Pablo Montero en verdad, en verdad, en verdad sigue sin aceptar que tiene un problema con el alcohol. Ya lo tengo que decir así. Antes no me gustaba decirlo con todas sus letras, porque pues dije, bueno, a lo mejor, efectivamente, Pablo Montero tiene un problema con el alcohol, chicos, y no lo quiere reconocer. Y cada cosa que pasa es peor. Ya se... evidentemente se aprovecha de chavitas, hace de figuros en los restaurantes. Pues no se acuerdan hace poco que no le quería pagar a los mariachis. Ay, no, Pablito, en verdad, ya eres moroso aparte. Pero es que Pablo, sobre todo te apuesto que no. O sea, no es este monstruo que se muestra y ha tomado. Cuando está bajo los influjos del alcohol es cuando empieza a hacer todos esos desmanes y obviamente no es el Pablo que queremos ver. Entonces, bueno, pues este... esto fue lo que salió. Esta foto está dando la vuelta al mundo. Sí es importante recapitular que no fue por el tema de Tapachula, sino por otro que tuvo en Playa Aventura, donde está viviendo, que hizo desmanes en un restaurante pasado de copas. Se portó muy agresivo y muy violento. Y de esta manera, bueno, pues tuvieron que llevárselo a las autoridades correspondientes. Y bueno, pues tuvo que pagar mucho dinero también.